Vaquerito, vaquerito Que cantaba la rana, que debajo del agua Yo soy un pobre vaquero, que no tiene ni sombrero Pero se lo van a hacer, de pellejos de becerro Yo soy un pobre vaquero, que no tiene ni sombrero Pero se lo van a hacer, de pellejos de becerro Que cantaba la rana, que debajo del agua Que cantaba la rana, que debajo del agua Yo soy un pobre vaquero, que no tiene ni camisa Pero se lo van a hacer, de tripas de longaniza Yo soy un pobre vaquero, que no tiene ni camisa Pero se lo van a hacer, de tripas de longaniza Que cantaba la rana, que debajo del agua Yo soy un pobre vaquero, que no tiene ni alpargatas Pero se lo van a hacer, de pellejos de becerro Pero se lo van a hacer, de pellejos de becerro Yo soy un pobre vaquero, que no tiene ni alpargatas Pero se lo van a hacer, de pellejos de becerro Yo soy un pobre vaquero, que no tiene ni calzones Pero se lo van a hacer, de pellejos de ratones Que cantaba la rana, que debajo del agua Que cantaba la rana, que debajo del agua Ay, 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 mi amor Vaquerito Vaquerito, vaquero, bajo el agua y bajo el sol Cintura de cuerda prima y pecho de guitarrón Vaquerito, vaquero, bajo el agua y bajo el sol Cintura de cuerda prima y pecho de guitarrón Tan, tan, que cantaba la rana, tan, tan Que debajo del agua, tan, tan Que cantaba la rana, tan, tan Que debajo del agua, tan, tan Que cantaba la rana, tan, tan Que debajo del agua, tan, tan Que cantaba la rana, tan, tan Que debajo del agua, tan, tan Que cantaba la rana, tan, tan Que debajo del agua, tan, tan Que cantaba la rana, tan, tan Que debajo del agua, tan, tan, tan Que debajo del agua, tan, tan, tan Que debajo del agua, tan, 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 tan Gracias.